hola amigos de sq audio caro les traemos en esta ocasión el unboxing de del amplificador 5 canales de son magus pk 1100.5 recuerden por ahí nuestras redes sociales se cubre car denle like suscribanse aquí al youtube para seguir haciendo más unboxing de equipos de alta gama este es el amplificador 5 canales hay que recordar que son magus tiene 3 amplificadores 5 canales el h 500 este pk 1100.5 y el a 800.5 en especial este es el aplicador que más me gusta de los cinco canales de son magus es un amplificador de batalla con gran calidad tamaño compacto primeramente tenemos aquí el manual su su sticker de son magus hay que hay que revisar simple manual para una correcta instalación y vamos a vamos a sacar el equipo tiene bien protegido por su hielo seco bien en sus sus accesorios de accesorios trae un convertidor alta baja dos canales sí este amplificador es un aplicador que a 4 ohms nos da 110 rms por 4 por cierto de los 5 canales son magus es el más potente en sus en sus cuatro canales para medios sí y a 4 ohms en él en el canal del bajo nos da 250 rms lo ideal es poner un bajo doble bobina o un doble bobina 4 ohms para trabajar 2 ohms o un amplificador bobina bobina sencilla de 2 ohms así podemos sacarle hasta 390 watts rms a 2 ohms en el quinto canal es un aplicador full range de rango completo digital y que trabaja 4 con una impedancia mínima de 2 ohms su su respuesta en frecuencia tenemos una respuesta de 10 hertz a 35.000 hertz si vamos a ver las entradas tenemos entrada de de corriente y tierra calibre 4 tenemos remoto sus sus conectores todos son de tipo llave allen algo muy bueno en este lado tenemos los ajustes los ganancias la entrada el canal 1 canal 2 canal 3 canal 4 y canal 5 en estéreo tenemos entrada de señal vía cuando el dice offset tenemos el remoto tenemos el remoto y tenemos la entrada de audio para cuando cuando conectamos las entradas de alta tenemos ganancia tenemos filtros pasa altos en canales 3 3 1 2 3 4 y quinto canal tenemos filtro pasa alto y filtro pasa bajo solamente tenemos en el en el quinto canal si tenemos un bus bus que va de 0 a 12 decibeles correcto está está muy completo y está ese es un aplicador compacto cuando esté encendido subí en el lobo de son magos como ya es característico en la serie pk precios pueden verlos en la página web sq audio car puntocom cualquier duda aquí en sus preguntas abajo o en la página web en la página de facebook o directamente al whatsapp saludos amigos recuerden suscríbanse para para más vídeos equipos de alta gama más adelante estaremos presentando y voy a hacer un vídeo de éste es un distribuidor de corrientes y tierras marca audison se usa regularmente regularmente en estilo instalaciones muy completas para calidad de audio saludos